No, por fin. Voy a tratar de que los posibles sean neutros, si es que así puede decirse, desde el punto de vista político. ¿Usted ha consultado alguna lista de colaboradores con el Ministro del Interior? No. ¿Trascendió en el día de hoy que usted ya había formado? No, no es así. Todavía no. ¿Qué quiere decir, señor, al expresar usted neutros? ¿Qué significa? ¿Que no van a ser figuras partidarias? Correcto. ¿De ningún partido político? De ningún partido político. ¿Civiles o militares, señor? No, por sí, le tratara de que sean civiles. ¿Se va a promover la actividad política en la provincia de acuerdo a los planes del gobierno? Se van a cumplir en toda su amplitud los planes que el gobierno oficia en esa materia, sin duda alguna. Le voy a rechazar una pregunta porque no ha salido grabada. ¿Va a variar su cambio, perdón, va a variar de alguna manera la política suya a su antecesor, Villarín Rivara? Bueno, no le capto bien la pregunta. La política de la brigadier Rivara, como la que haya de seguir yo en ese cargo, está enmarcada dentro del orden, de la política general que el gobierno de la nación fica para la nación misma. Pero no habrá cambios fundamentales. No habrá cambios fundamentales. Señor, si va a nombrar usted colaboradores neutros, ¿cómo se va a formar, digamos, la política del gran acuerdo nacional en la provincia? Ese es un resorte que maneja el gobierno nacional, no el provincial. ¿Le contamos que usted está de acuerdo con el gran acuerdo nacional, por supuesto? Estoy de acuerdo con las líneas que en ese sentido ha venido fijando hasta estos momentos el gobierno nacional. Claro, porque se habla de un gobierno de coalición nacional. Por eso quería ver cómo se lleva la provincia. Escapa a mi conocimiento. ¿Referente a su colaborador, si hay alguna novedad? ¿De qué piensa designar gente neutra políticamente? Bueno, pienso que la provincia de Buenos Aires tiene una enorme trascendencia en el que hacer político nacional, sin duda alguna. Y se me antoja que una de las maneras de ofrecer las mayores garantías de equidistancia hacia todos los sectores partidarios es que el gobierno provincial que deba conducir esa acción sea en sí un gobierno neutro desde ese punto de vista. ¿Todavía no lo ha dedicado para asumir el miércoles a las 11 de la mañana? ¿Le pone el ministro del Interior? Usted estaba con el presidente de la República hace algunos momentos. Sí, señor. ¿Le ha impartido alguna directiva a seguir al frente del gobierno? No, señor. He tenido en ese sentido una conversación suficientemente amplia con el ministro del Interior. Muchas gracias. Señor gobernador, la palabra del clamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, Miguel Morales. Lógicamente, la inquietud periodística dentro del Ministerio del Interior.